Al año 2008 se remontan las irregularidades en la gestión de los festejos de Melilla detectadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Entre las evidencias, un archivo Excel denominado Calendario Navidad 2008, enviado por el entonces coordinador de la Comisión de Festejos y actual viceconsejero del área, Francisco Díaz, desde su cuenta personal de Hotmail a la de Gmail, bajo el asunto Costes de Navidad. Este contiene una tabla en la que se desglosan, en una primera columna, los servicios adjudicados durante los festejos navideños, mientras en una segunda y tercera columna el coste real y el multiplicado por el número de veces que se ha prestado dicho servicio. Hasta ahí, todo normal. Lo que llama la atención es que el viceconsejero, en su contabilidad, incluye una cuarta columna con el precio facturado, que no siempre coincide con el real, y una quinta columna con el encarecimiento o diferencia obtenida al inflar el precio. De este modo, se aprecian recargos que van desde los 400 a los 2.200 euros, si tenemos en cuenta la contabilidad particular de la Navidad de 2009, hallada también en el correo electrónico de Francisco Díaz y recogida en el sumario del caso. Solo en esta última tabla se contabilizan más de 11.600 euros de incremento. Este sobrecoste, argumenta la investigación policial, es imposible sin la connivencia de las empresas adjudicatarias de los servicios. Una de las señaladas por la Unidad de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil es Eventos Melilla, a la que solo durante las Navidades 2009-2010 se adjudicaron contratos por 25.300 euros, como la Navidad Gitana, Pasacalles de Payasos, Cuentacuentos o El Paje. Sin embargo, estos precios no coinciden con los que, según otra de las tablas de Francisco Díaz recogida en el sumario, finalmente percibiría Eventos Melilla, a la que refleja con 4.100 euros menos de lo facturado a las arcas públicas. Muy parecido es el caso de Sol África. Nombre comercial de la trabajadora autónoma Amal Selamaulad, detenida en el marco de la operación tosca el pasado 12 de enero, junto a su marido, Benaís Ahmed Mohamed, administrador de Ismuma Melilla, y junto al viceconsejero de festejos, Francisco Díaz. En esta misma fecha, prestó servicios facturados en 15.100 euros, pero según otra de las tablas contables de Francisco Díaz, el precio real de los mismos no superaría los 10.400 euros, lo que supone una diferencia de 4.700 euros. Esta pareja de empresarios es un importante proveedor habitual de servicios de la ciudad autónoma, a la que facturaron, hasta finales de 2012, más de 2.500.000 euros. Según recoge el sumario de la operación, Benaís Ahmed funda en marzo de 2013, junto a su hermano, la empresa Ismuma Melilla SL, de la que es administrador. Con esta segunda empresa, factura a la administración local unos 600.000 euros entre 2013 y 2014. Benaís Ahmed ya fue administrador solidario, junto al fallecido José Inbroda, de la empresa Tien 10 SL, fundada, entre otros, por Mimona Kasen Abdelkader, hermana de Abdelkader Kasen, el primero de los empresarios detenidos en el marco de la operación ópera, por las irregularidades detectadas en su relación contractual con el gobierno local. Del mismo modo, a Benaís Ahmed le constan antecedentes policiales, como imputado en abril de 2014, como presunto autor de delitos de acusación o denuncia falsa y fraude electoral. En esta segunda pieza separada de la operación Tosca, centrada en el área de festejos, se investigan delitos de prevaricación, falsedad, malversación, fraude y cohecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!